Bailala 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 Cuando yo bailo esta cumbia me abrigo de mi pena Cuando yo bailo esta cumbia me abrigo de mi pena Porque tiene sobrosora La cumbia va a agulara Bailala 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 Eso es horror Millering Bailala Cumbia Micro Milering Cumbia 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 Música Música Báilala, báilala, báilala minera Gótala que gótala, gótala minera Muévete que muévete, muévete minera Gótala que gótala, gótala minera Música